Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con QGIS. Vamos a ver cómo delimitar una cuenca, una subcuenca en QGIS. Vamos a darle cierto formato para que se vea un poco mejor nuestro mapa. Previamente ustedes, en el link que les había mandado, pues tienen los datos o los archivos iniciales que vamos a utilizar para este procesamiento que vamos a hacer. Ayer viene la subcuenca RH-12 ahí, que era la que estaba por Valle de Bravo, que ya trabajamos alguna vez, ¿no? Y vienen unos raster de elevación, del continuo de elevación en mexicano, que pueden bajar ahí del INEGI para la Ciudad de México y para el Estado de México. Entonces, en su QGIS van a abrir un nuevo proyecto vacío y pues les va a abrir algo que no tiene nada más, ¿no? Van a cargar ahora los rasters del Estado de México y de la Ciudad de México. Entonces, para eso se van aquí a Layer, agregar capa, capa de raster y le va a abrir esta ventana. Y lo único que tienen que hacer es aquí en la fuente, donde le piden los conjuntos de datos de raster. Tenemos tres puntitos y se ven por ahí a la carpeta que tienen, que yo la tengo por acá, la C13. Y vas a escoger estos dos archivos, México R15TIF y Ciudad de México R15TIF. Le damos a abrir y eso nada más lo carga aquí en esta ventana. Entonces, todavía tienen que darle en agregar. Ahí nos está diciendo algo acerca del sistema de referencia. Que, bueno, ahí México utiliza un sistema de referencia no tan convencional, ¿no? De hecho, por raro nos está mandando a que es de Israel y Palestina el sistema de referencia. Pero, bueno, es como vienen los datos precargados. Y podemos cerrar esta ventana y ahí aparece nuestros dos rasters. Pero cada uno tiene su propia escala de la banda de color. No quiere decir que aquí tenemos diferentes elevaciones, ¿no? Simplemente no coinciden. Y ahorita vamos a mover eso. Tienen aquí, por un lado, tienen esta como pestaña de capas. Tienen esta pestaña de navegador. Y también les come a tener esta de Processing Toolbox. Que aquí en Processing pueden escogerle Toolbox. Todas estas herramientas también las pueden buscar directamente en cada una de estas pestañas o en su barra de herramientas. Pero a veces es más tarde o más difícil encontrarla, ¿no? Sobre todo para las que vamos a utilizar que no son tan comunes. Entonces, aquí en el navegador. Si buscan, viene X y Z Tiles. La abren y aparece OpenStreetMap. Te van a dar doble clic a eso. Le aparece lo mismo ahí de la proyección. Le dicen, ah, sí, claro. La capa la mueven para que quede hasta abajo. Y pues ya justamente le está poniendo de fondo el mapa de OpenStreetMap. Y sobrepuesto nuestro raster de elevación. Simplemente esto es para que nos ubiquemos más o menos donde estamos trabajando. Y lo que vamos a hacer es juntar estos dos rasters en no solo. Y lo vamos a hacer a través de algo que van a ser los rasters virtuales. Porque puede pasar que nuestra subcuenca quede justamente una parte en un estado y otra parte en otro estado. Y estamos que hay que tener el archivo todo junto. Entonces, si ustedes se van a raster. Aquí, en misceláneo y virtual raster. Entonces, como dijimos raster misceláneo build virtual raster y aquí en capas de entrada tienen que seleccionar las dos capas de elevación que tenemos elevación digital del terreno dan ok y no tenemos que cambiar nada más, simplemente hay que darle correr y ya que corrió como ven nos aparece un raster que ya tiene unió todo y tiene la misma escala de colores para todas las elevaciones pero este raster está en un sistema de coordenadas 8999 y TRF 2008 que pues tiene latitud y longitud y a lo mejor nos puede interesar tenerlo en UTM en metros entonces vamos a hacer permanente esta capa virtual y al hacerla permanente vamos a hacer una reproyección entonces aquí en la capa virtual le dan clic derecho y le dan exportar guardar como grabar y las la capa virtual y estamos hacerse la capa virtual y hacerse la capa virtual la capa virtual y hacerse Ah no, a ver, me está faltando algo Denle cancelar, me está faltando cargar La capa de vectores Pero antes de eso vamos a cargar Aquí en layer, add layer Agregar capa de vectores Ah, ok A ver, voy Para el raster virtual Tienes que darle en raster Misceláneo Crear raster virtual Aquí en capa de entrada Le dan los tres puntos Y le dan Ciudad de México México y le dan correr Y eso es lo único que tienen que hacer Ok Vale Entonces me está faltando cargar nuestra cuenca Entonces en layer Add layer Add vector layer Y le va a abrir otra vez esta ventana Aquí en vector dataset Le dan tres puntos Y van a escoger Todos los puntos de SHP El sub C H L Y D R Le dan abrir Regraje esta ventana Le dan añadir Cierran esta ventana Y ahí nos aparece nuestra Subcuenca Como tal No queda en la frontera Entre la Ciudad de México Y el Estado de México Pero Podríamos habernos saltado Esta capa de El raster virtual Pero se lo estoy poniendo Para que Lo sepan hacer Y si les queda alguna capa Que esté ahí Intermedia ¿No? Vamos a darle zoom Para ver Lo que tenemos Y aquí la metan Para movernos Aquí en morada Tenemos el contorno De nuestra subcuenca Ya la hemos trabajado Con anterioridad Aquí tenemos Los ríos Las corrientes Que también Lo trabajaron Ustedes por ahí Y el punto de drenaje De la subcuenca Si ven ahí Todos los corrientes Llegan ahí Si vemos por ejemplo Los atributos De Aquí de nuestras corrientes Clic derecho Abrir tabla de atributos Esta es la tabla Con la que ustedes Han trabajado En Python Tiene La clave de la corriente Si es intermitente O perene La longitud de la corriente El orden de la corriente Que ahí por ustedes Ustedes lo trabajaron Para calcular El orden de la cuenca Y justamente Hicieron de esta cuenca En particular Bueno Entonces Ahora sí Vamos a generar Nuestro nuevo raster Vamos a reproyectarlo Y además Vamos a recortarlo A las extensiones De nuestra Cuenca Entonces Ahora sí En virtual Dan Clic derecho Exportar Guardar como Tienen que darle Aquí en File name Tres puntos Y buscar la carpeta Que están trabajando Donde está Taller de ideología Clase 13 Y ponerle O algún nombre Como Digital elevation model De la subcuenca Punto SHP No Punto Ahí No Eso no tienen que ponerlo No es poner el nombre Solo se los va a generar Y aquí Lo que vamos a hacer Primero Es en Extent Vamos a darle Calculate From Layer Y vamos a seleccionar La capa De Subcuenca Y nos da Las dimensiones De nuestra subcuenca Y vamos a redondearlo Un poco hacia afuera Para agarrar Un poco más Del área De la subcuenca Entonces vamos a Redondear A .05 grados Hacia arriba Entonces De 19.53 Ponga 19.55 De 19.24 19.20 Menos 100.01 Va a ser Menos 100.05 Y menos 99.70 Sería 99.65 Y después Esto que lo pusimos En grados De longitud Y latitud Vamos a convertirlo En metros Al cambiar Nuestra proyección Aquí en CRS Le bajan Y vamos a buscar La proyección UTM 14N Que ya hemos trabajado Que era EPSG 32.64 No 32.61.4 Y se dan cuenta Estas coordenadas Nos las cambió Ya a metros Y cuando tengan eso Le dan Ok Tarda por ahí Un ratillo En correr Incluso podrían quitar Esta capa virtual Y ya tienen Su raster Para únicamente Su subcuenca Y un poquito más ¿No? Ahí se protegieron Tienen un cierto colchón Para que No quede justo La orilla De la subcuenca Ok Sí Me voy un poquito Un poquito más lento Pero ¿Qué parte? ¿Quieres que explique nuevamente? Ah bueno Lo de exportar En esta parte De exportar Lo que hice Ah sí Fue en la capa virtual Clic derecho Exportar Guardar como Le dan en File name Tres puntos Ponen El nombre De Su archivo Le dan guardar Ah bueno Aquí me está diciendo Que tengo el mismo Pero No lo voy a Guardar Y después Aquí donde dice Extend Aquí en Calculate From Layer Dan click Escoge Escoge RH12 AI Subcuenca Y estas Coordinadas Las van a redondear A .05 Grados Es 19.55 19.20 99.65 Y 100.05 Y después Aquí en CRS Le dan el desplegar Y van a buscar EPSG 32.61.4 WGS 84 UTM Zona 14 Le dan click ahí Esto se los cambia a metros Y ahora sí le dan En OK Tarda un poquito en correr Y deberían llegar Al resultado Que nosotros Tenemos aquí Bien ¿Cómo van? No sé si alguien Tenga alguna duda O quiera que repita Alguna parte O se trabó En algo Un poquito atrás Al añadir la capa Virtual Y DEM Cuenca Es que En mi coge ¿Qué pasó? ¿En la parte de Añadir la capa Virtual o? Ajá La que tiene como virtual Y la de DEM Es un cuenca No sé si me escucho bien Por el internet Sí O sea ¿Cómo creer la capa Virtual? Ajá Y la de Rima Ok A ver Voy Déme cierro Para crear La capa Virtual Tienen que Darle aquí En raster Misceláneo Crear raster Virtual Y En input layers Tres puntos Y escogen El que dice Ciudad de México R15M México R15M Y le dan Correr Y con eso Debería crearles La capa Virtual No sé si eso ya Gracias Sí Sí ya Muchas gracias Y ahora el de DEM Subcuenca Aquí en virtual Le das clic derecho Exportar Guardar como En filename Tres puntos Escribes El nombre De tu archivo Guardar Aquí en extent Las calculate From layer En layer Le das Clic El que dice RH12I Subcuenca Estos números Los redondeas A .05 19.55 19.20 Menos 99.65 100.05 Y en CRS Buscas 32.614 Y le das OK Y tarda un poquito En correr No sé si con eso Ya vayan todos Al Al tanto Profe A mí no me sale La de 32.614 Si no Ya es que si no Vas a tener que buscarla OK Entonces dale Aquí En donde tienes tu Toda tu ventana En la esquina Inferior derecha Te aparece EPSG 8999 Ahí tienes que darle Clic Y En filtro Vas a tener que escribir 32.614 La seleccionas Le das OK Y esto debería actualizarse A 32.614 Y pues ya debería aparecer En teoría Debería aparecer Aquí en el desplegable 32.614 Porque ya es el De hecho Te debe aparecer Como El CRS Del proyecto No sé si con eso Ya te apareció Esta proyección Sí, perfecto Muchas gracias De nada ¿Alguien más hasta el momento Ha tenido alguna duda? ¿Algún problema? Si no Ahora sí Vamos a irnos A la parte De hidrología Si ven Por ahí Le mandé De hecho Un pdf Con la lista De los pasos Me voy a saltar Un paso Porque luego Se tarda mucho En correr Y mejor Regresamos Ese paso Al final Entonces Lo que vamos a hacer Es que aquí En Processing Toolbox En Search Vamos a poner Field Syncs Entonces Va a ser Una herramienta De Saga Nos interesa La de Terrain Analysis Hydrology Y vamos a escoger Field Syncs De Wang Y Liu Entonces Ahí se tienen que darle Doble clic Y les va a abrir Esta ventana Entonces En Dem Pónganle Dem Subcuenca Y Estas dos palomas La de Flow Directions Y la de Watershed Basins Quítenlas Nada más que nos quede La de Field DM Y cuando tengan Eso le dan Correr Y puede tardar Un poco En correr Espero que no tarde Tanto En sus computadoras Lo que está Haciendo esto Es que En estricto Sentido De hidrología Superficial Pues el agua Siempre tendría Que estar Corriendo De mayor Elevación A menor Elevación No puede Pasar Que de pronto Haya Un lugar Donde haya Cierto Encharcamiento Porque nuestro Programa Lo detectaría Como que ese Es el punto De salida De la cuenca Y ahí se Formaría Un lago Pero eso Nos generaría Muchos errores Porque naturalmente Hay ciertas Pequeñas Depresiones Que generan Charcos Que se llenan Y después Sigue fluyendo El agua O que por la Forma en la que Se generó El modelo De elevación Digital No está Hecho Originalmente Para hidrología Y por eso Puede tener Esos pequeños Errores O artefactos Como se llaman Entonces tenemos Que corregir Eso mediante Este algoritmo De los cuales Hay otros Y para que Podamos hacer El análisis Hidrológico Correctamente Entonces ahí Les crea La capa Field Dem Y a partir De eso Por el momento Voy a quitar Estas capas Voy a quitar Esta subcuenca De hecho Esto lo vamos a subir Acá Y aquí En el Processing Toolbox Vamos a buscar Ahora Straler Order El orden De Straler Es el orden Que vimos De las corrientes Entonces nos va a trazar Automáticamente Las corrientes De acuerdo Con el orden Que tengan Entonces le damos Doble clic Nos dice ¿Cuál es nuestro Raster de elevación? Y va a ser Field Dem Y simplemente Le dan Correr Y ahí nos genera Un raster Medio raro Lo que vamos a hacer Es que aquí En la capa Straler Order Vamos a darle Doble clic Y nos va a abrir Y nos va a abrir Las propiedades De la capa Entonces aquí En simbología Vamos a render type Y vamos a escoger Single band Pseudo color En rampa En rampa De colores Ya me lo está poniendo A mí Pero escogemos Azules Vamos a pedirle Que lo clasifique También ya me lo clasificó Pero aún así Lo vamos a otra vez Clasificar Me va a generar Un color Para cada Valor Que tengo En mi raster Y le damos Ok De lo que tenemos Le damos Zoom Y de hecho Podemos incluso Quitar el OpenStreetMap Son todas Nuestras corrientes Automáticamente De la topografía Obtuvo las corrientes Y me dijo Cual es el orden Que va a tener Cada una de esas corrientes Pero hay corrientes Muy pequeñas Que me está calculando A lo mejor Todo esto de aquí En realidad No es una corriente Entonces vamos a tener Que hacer un corte Después de cierto Orden de De corriente A ver si hasta el momento Han tenido algún problema O se han trabado con algo Alguna parte Que quieran Que repita Ok Entonces vamos a Vamos a Seleccionar solamente Las corrientes Que sean De cierto Orden O Mayor Porque las Corrientes de menor Orden Son las más Pequeñas Entonces vamos a Seleccionar Las corrientes De orden Cinco O mayor Y eso Lo vamos a hacer Con la calculadora De raster Entonces aquí En raster Y en calculadora De raster Y les voy a abrir Esta ventana Nos vamos a ver Aquí en Raster Calculator Expression Y aquí tenemos Y aquí tenemos Las bandas De raster Entonces vamos a Seleccionar Straller Order Arroba Uno Le damos doble Clic Nos aparece aquí Entre comillas El nombre De nuestra capa Y vamos a darle Mayor O igual A cinco Y me dice que la expresión Es válida Y le vamos a dar Ok ¿Qué me está diciendo? Ah Tenemos que darle aquí Create on the fly Raster Instead of writing Layer to disk Para que nos genere Una capa virtual Y no tenemos que estarla Guardando Así le podemos dar Ok Ya me genera Esta nueva capa Y para esta nueva capa Vamos a hacer Lo mismo Doble clic Simbología Render type Paleted Unique values Vamos a darle aquí En clasificar Necesitaría un valor Muy pequeño Cero Y uno Entonces a este Por ejemplo Vamos a darle Clic en uno Y vamos a darle Que sea color azul Ok Y al cero Le damos doble clic Y le damos Opacidad Del cero por ciento Para que sea transparente Y a este otro Y a este otro Le damos también Clic Y opacidad De cero por ciento Para que sea Transparente Y le damos ok Ok Y ya únicamente Me van a aparecer Las corrientes Que tengan Un orden De cinco Mayor Si doy zoom Ahí se ve Ya se ve Algo con un poco más Un poco más razonable Mis corrientes Lo que vamos a hacer Es Poner visible Esta capa HL Que tiene las corrientes Y vamos a comparar Lo que nos calculó Automáticamente Desde el raster Contra las corrientes Que Conagua nos está dando Y si se dan cuenta Por ahí Estamos perdiendo Algunas corrientes Como que Todavía si nos fuéramos A partir del orden Cuatro Como que Podríamos capturar Un poquito más De corrientes Y aproximarnos Un poco más A este Vector de Conagua Entonces vamos a repetir El procedimiento Que ya hicimos Nos vamos otra vez Raster Calculadora de raster Trader order Uno Vamos a darle Mayor O igual A cuatro Que nos genere La capa De vuelo Ok Y para Darle formato A esta nueva capa Lo que vamos a hacer Es Clic derecho Aquí en Trader order Cinco Estilo Copiar Estilo Después nos vamos a Estrar el error Del cuatro Clic derecho Estilo Pegar Estilo Y No me está Saliendo Por alguna Razón Tito Funciona esta capa A ver Que va a funcionar Acá No 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 Me está Generando A ver Si voy mayor Igual A Seis Ah Es que no se puede copiar Realmente El formato Le doy Sobre igual A cinco Que me da Crea el vuelo Lo creo Y le doy Aquí A ver Ahorita Experimentante Entonces me corrijo Y acá Ahorita Ahorita para les salir esta primera capa esta de estar en el orden mayor o igual a 5 o tuvieron algún problema ahí ah ya, creo que aquí es donde estoy no tiene bueno, si esto debe mal yo creo que tendría que calcular nuevamente el orden de Straler no, no, no ah, esto no está está mandándose ah, no es que es X no, es a partir de m subcuenca esta la borraríamos vamos a evitar hacer esta pero igual a 4 ahora si apareció vamos a darle aquí a ver es único clasificar bueno no sé por qué no me estaba funcionando esa parte de la no lo estaba calculando correctamente a veces con estos algoritmos pasa así y hay que correrlos varias veces ok pero bueno la idea con esto es que hay que repetir varias veces probar con orden de Straler mayor o igual a 5 orden de Straler mayor o igual a 4 y ver cuál coincide más con nuestras corrientes por ejemplo aquí tenemos el de 4 y el de 5 entonces como ven pues aceptar un orden de 4 no coincide exactamente igual y nunca va a coincidir exactamente igual pero es un poco más preciso a lo que nos está apareciendo en con agua entonces por eso si le agregamos todavía un orden de 3 a lo mejor si ya nos estaría agregando muchas corrientes es que no tendrían sentido entonces por eso nos vamos a quedar con el orden de Straler mayor o igual a 4 entonces no sé si alguien tuvo algún problema para generar esta corriente o va bien hasta el momento está bien gracias Nadia entonces lo que vamos a hacer es ahora sí delimitar nuestras cuencas a partir de estas corrientes y para delimitar la cuenca nos va a pedir que le demos el orden con el que queremos hacer la delimitación por eso escogimos un orden de 4 desde aquí en el Processing Toolbox nos damos Channel Network and Drainage Basin está en Saga Entering Analysis Channels damos doble clic nos dice elevación hay que escoger dem subcuenca ni siquiera es dem subcuenca ajá era con fill dem pero bueno hay que hacerlo con fill dem darle un límite que fuera de 4 porque vimos que era a partir de 4 donde se parece más a nuestras corrientes reales no nos interesa flow direction ni flow connectivity mistraler order solamente nos interesa en realidad Channels es lo único que vamos a pedirle que nos guarde entonces fill dem umbral de 4 y generamos únicamente Channels y damos por ahí correr lo que va a hacer esto es convertirnos este raster de nuestra orden de Straler en un vector para tenerlo como nos lo da esta capa de con agua de HL y y se dan cuenta ahí ya tenemos nuestros canales como bueno nuestras corrientes como vectores que va a ser parecido algo que tenemos acá esto nos calcula automáticamente del terreno si no tuviera información sobre esa delimitación de la cuenca lo podría calcular de esta de esta manera activen la capa de OpenStreetMap desactiven estas capas bueno dejen activar Channels esta de hidrología desactivenla y de activen la capa de drenaje y vamos a darle zoom hasta llegar a la parte del drenaje y lo que vamos a hacer es calcular el área de aportación para un punto cualquiera aquí vamos a escoger el punto aproximadamente del drenaje si se dan cuenta no coincide exactamente el modelo de elevación por donde pasa realmente nuestro río pero si ustedes van por ahí con el cursor se van a dar cuenta que le está dando unas coordenadas entonces yo quiero ver el área que va a drenar a este punto que es aproximadamente mi punto de salida entonces pongo por ahí mi cursor sobre mi línea puedo dar un poco de zoom más para ser todavía más preciso ahí sobre mi corriente y vamos a dar clic derecho y van a dar copiar coordenada vamos a copiar la coordenada en UTM14N ahí está y ahora aquí vamos a darle up slope area y vamos a darle la coordenada x y y entonces damos control v no tiene la coordenada x la y la copiamos la quitamos y la pegamos aquí y le vamos a dar correr ah me está dando la elevación pues tiene que ser field 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 y en método tenemos que escoger deterministic eight y así vamos a correr nos va a generar por ahí un una serie de pixeles por ejemplo aquí hay un problema cuando yo quiera convertir esto en un polígono estas zonas me van a generar problemas entonces me conviene darle mi punto de mi punto de inicio o mi punto de drenaje aquí para que me genere algo totalmente que esté conectado entonces vamos a repetirlo una vez vamos aquí a darle clic derecho copiar coordenada vamos a eliminar esta área vamos a darle upslope area coordenada en x coordenada en y elevación field dem método deterministic eight vamos a pedirle que lo corra y ahora sí tenemos algo que tiene un poco más de sentido ¿no? nos está generando un raster con nuestra subcuenca que va a drenar en ese punto que escogimos comparemoslo con la cuenca que nos da Conagua y se dan cuenta se parece bastante hay unos detallitos en los extremos ¿no? pero como 99.9 de la cuenca es coincide y esto lo calculamos automáticamente en Conagua tiene un poco más de detalle en el cálculo pero aún así nos sirve esta función y lo que vamos a querer hacer es convertir este raster en un polígono para tener algo parecido a esto entonces aquí en el toolbox se va a dar poligonize y es en este de hedal raster conversion poligonize raster to vector capa de entrada nos da la capa up slope area y le damos correr y ya nos generó un polígono parecido al que nos da con agua de el área que va a drenar en este punto de interés y por ahí nosotros tenemos nuestras corrientes que van a estar drenando en esa zona y vamos a recortar de todas las corrientes vamos a recortar únicamente las que caen en nuestra subcuenca entonces vamos a darle en clip aquí vector overlay clip input layer va a ser channels overlay layer va a ser vectorized correr y ahora si este clip es el que nos interesa vamos a quitar el open street map quitar esto ahí tenemos nuestras corrientes de nuestras subcuencas y se dan cuenta se parecen bastante a las que tenemos por ahí en esta de hecho a lo mejor al usar el orden de cuatro nos dio un poco más de corrientes en algunas partes que no nos está generando con agua a lo mejor si nos hubiera sido útil darle nada más un orden de cinco a veces puede mandar un error esta función de clip y es justamente porque quedaron ahí unos pixelitos en la orilla como vimos cuando hicimos ese upslope habría que repetirlo para que quede un poco mejor la geometría de nuestro vector bien ¿cómo van hasta el momento? ¿alguien no ha tenido problemas? no por favor todo bien gracias vale les vamos a darle ya tenemos nuestra subcuenca y sus corrientes y vamos a darle un poco de más formato ¿no? para que se vea mejor esto les vamos a darle aquí clic en clip en simbología en render type vamos a ponerle single band esto lo tengo mal tiene que ser tiene que darle en graduado a ver si es graduado o categorizado no si es aquí en graduado tiene que darle en graduated ah no ya sé a ver me estoy equivocando estoy haciendo otra cosa porque ah no ah es que me estoy saltando un paso ya vi tal vez queremos nuestra capa de raster también queremos recortarlo únicamente a nuestra cuenca también aquí en clip pero eso tenemos que usar el clip raster by mask layer la capa de entrada sería fill them la máscara sería vectorized y dan correr y ahora sí ahora sí ya tenemos nuestra modelo de elevación digital solamente para esa subcuenca ya si a esta le podemos dar la máscara doble clic a clip mask y a este si le damos en simbología single band pseudo color rampa de colores le dan aquí en la flechita le van a dar crear nueva rampa de colores aquí en tipo de rampa de colores le van a dar catálogo cpt city dan ok le va a abrir aquí el catálogo buscan el que diga topografía y van a escoger el que diga elevación le dan ok ok aquí aquí ahora nos vamos abajo a layer rendering y en blending mode vas a dar multiply ahorita vamos a ver que va a ser eso y por ahí algo que dice min max values aquí min max value settings en statistic extent le vamos a dar updated canvas que eso nos va a estar mientras yo le de zoom me va a seguir ajustando automáticamente esta banda de colores y damos ok y ella nos está poniendo como se ve la elevación con un poco más de color que lo que tenemos en blanco y negro pero aún así sigue sin ser muy claro como está esa elevación le vamos a darle un sombreado dependiente y eso le va a dar mucho más va a resaltar mucho más esa elevación entonces aquí van a darle clic derecho a clip mask van a dar en duplicate layer y a esto le van a dar doble clic render type van a poner hill shade se van a dar ok y ahora si se ve bastante más profesional nuestra elevación del terreno justamente así es como se ve el sombreado de la de la pendiente así es como se ve el los colores de la elevación y esa parte de blending y multiply nos está sirviendo para combinar los dos fenómenos y que sea bastante mejor y el que fuera dinámico me permite irle dando zoom y que se vaya actualizando esto para que siga teniendo sentido como ven me fui actualizando este color porque este de pronto se volvió el máximo color que yo tenía en mi pantalla no necesito lo que quiero ahí está bien no tengan alguna duda hasta el momento no profe gracias no profe ok gracias Fer y Nadia y si ah ok si me está faltando aquí vamos a hacer que aparezca nuestra capa vectorizado le damos doble clic lo dejamos en single symbol pero le damos aquí esto es simple fill no queremos que tenga ningún relleno que sea transparente pero que si tenga un margen margen vamos a ponerlo que sea negro y que sea de .3 milímetros ¿les parece? para que ahí como que contorne nuestra cuenca ahí ya se va viendo de hecho vamos a poner mejor que sea de .5 milímetros para que se vea un poquito más ahí se veía un poco más los límites de nuestra cuenca ¿no? a este de drenaje a lo mejor podemos ponerle un color un punto rojo para que se vea un poquito más bueno no eso queda demasiado grande tamaño va a ver que sea de un milímetro también me pasé ¿no? a ver sea de dos milímetros ahí ya se ve un poco mejor ¿no? y faltan nuestras corrientes desde las corrientes vamos a hacer que las corrientes de mayor orden se vean más porque las que tienen más orden van a llevar un gasto mayor para eso le vamos a dar doble clic aquí en clip vamos a darle aquí en graduated que era con lo que me estaba confundiendo hace rato en valor le vamos a dar order en precisión queremos que tenga una precisión de cero método le vamos a dar tamaño tamaño vamos a poner valores de .05 a 0.5 en símbolo queremos que sea de color azul bueno creo que azul un poco más decente ¿no? pues es el azul y le damos clasificar se dan cuenta tenemos órdenes del 1 al 7 entonces queremos que cada tipo de color sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero aquí me están del 1 al 1 un grosor del 1 al 1 otro grosor entonces tendrán necesitamos tener 7 clases 7 clases sería del 1 al 1 del 2 al 2 del 3 al 3 del 4 al 4 porque no tengo rango realmente de valores por eso por eso no fue únicamente el valor entero del 6 ahí del 6 al 6 y del 7 al 7 y esto hizo lo que quiso porque yo quería que fuera 1 al 1 este yo quería que fuera 2 a 2 este que fuera 3 a 3 ah no es que no puedo darle tengo que darle si tengo que darle un rango de valores entonces tenía que ser de 0 a 1 de 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 ahí está 7 clases y los ordenamos de esta manera y así le damos correr y ya se ve bastante mejor vemos que claramente podemos empezar a distinguir un poco cuál es la corriente principal de nuestra cuenca y como sería natural esperarlo las corrientes de menor orden tienen mucho menos caudal se ven mucho más delgadas y las más grandes tienen un mayor grosor porque llevan un mayor gasto entonces tenemos una presentación bastante decente de nuestra subcuenca no sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento o que haya tenido algún problema no profe creo que no no ahora cuando ustedes calcularon la pendiente media vieron que había como que muchos picos que iba subiendo y bajando subiendo y bajando y eso fue porque yo saqué la información de corrientes que venía ahí de Conavio la superpuse a mi modelo de elevación digital y le pedí que con eso me calculara las cotas pero no siempre esos vectores de la corriente coinciden con el modelo de elevación entonces estos que me generó automáticamente si coinciden y si yo calculara esto si tendríamos siempre una pendiente positiva en nuestra corriente entonces si yo le doy un poquito de zoom por ejemplo vamos a irnos por aquí en esta parte y yo tengo seleccionada la capa de mis corrientes y le doy aquí en seleccionar elementos puedo yo ir seleccionando le doy shift ahí puedo ir seleccionando mi corriente principal también por ahí hay una forma de seleccionar por ciertas características antes podríamos seleccionar podrían seleccionar por ejemplo por el orden de la corriente por ahí ya escogí un buen un buen tramo de mi de mi corriente a lo mejor me está faltando aquí unos pedacitos eh ahí está y lo que vamos a hacer es en editar copy features editar paste features as temporary scratch layer y tengo yo una sola una capa que solamente va a tener por ejemplo esa corriente principal de ahí nos vamos a ir a vector geoprocessing tools vamos a dar dissolve porque como fuimos seleccionando varios elementos porque eran varios varios tramos queremos que eso se convierta en un solo tramo eso lo vamos a hacer con dissolve le damos correr y pues ya automáticamente nos ayudamos en seleccionar es un solo tramo y con esto le vamos a dar ahora points along geometry entonces vamos a generar una número de puntos uniformemente distribuido a lo largo de nuestra corriente entonces para este dissolve podemos decirle cada cuantos metros queramos que sean vamos a pedirle que nos dé cada 10 metros lo corremos y ahí nos generó un punto cada 10 metros entonces y ahora vamos a ponerle una cota a ese valor y esa cota va a ser a partir de este raster que tenemos aquí de elevación entonces para cada punto va a ver cuál es el valor del raster que coincide ahí y le va a dar esa elevación aquí en processing toolbox le vamos a dar sample raster values con este de interpolated points la capa de raster va a ser estamos trabajando con la capa de clip mask y le damos correr si ven el atributo de esto de todos me dio aparte no que sea sample 1 pero ese sample 1 va a ser la elevación la cota en z que ya puedo yo empezar a utilizar para calcular mi pendiente y si dan cuenta pues si es algo que va forzosamente descendiendo aquí si no habría ningún problema con eso de que hayan algunos picos extraños y después le van a poner add xy fields to layer queremos que estén en utm14n tabla de atributos z x y y justamente esas columnas son las que ustedes podrían meter en python para calcular la pendiente de su corriente y justamente a ese added fields para guardarlo podrían darle aquí en make permanent lo pueden guardar como un ccb lo pueden guardar como un shape file como ustedes quieran y aquí en filename tienen que ubicarlo dentro de su computadora y llegar al valor que ustedes les o sea guardar este dato que a ustedes les interese ya lo podrían cargar después en python para hacer otro tipo de análisis bien no sé si tengan alguna duda hasta el momento algún problema que hayan tenido no por ti vale gracias si van bien voy a hacer un paso por ahí que me salte porque a veces tarda algo en correr si ustedes vamos a comparar nuestra nuestra red hidrológica que nos calculó esto contra la red hidrológica de con agua ahí ahí está se dan cuenta no coincide o sea si se parece bastante pero como que no coincide exactamente porque nuestro rastre solamente tiene una resolución de 15 metros pero si nuestro río es más pequeño podría darle ciertas vueltas o a lo mejor aquí es poca la diferencia de altura y no logra detectar que el río podría seguir entonces yo puedo pedirle a mi raster puedo quemarle la red de ríos que me está dando en vector con agua es decir imagínense que ustedes tuvieran un soplete y a su elevación fueran ahí trazándole un río forzando a que ese sea el punto más bajo de su cuenca para que cuando nos genere este vector de ríos coincida todavía más con los datos reales que tenemos eso lo harían a partir de este field dem entre field dem y installer order y ahí lo que van a hacer es que van a buscar r punto card grass raster r punto card lo quieren hacer con la capa field dem la capa que contiene las corrientes es rh 12 a h l y pueden darle la profundidad que quieren de nuestro río vamos a darle dos metros y vamos a darle correr esta vez tarda un poquito más en correr pero lo bueno es que mientras podemos ir tomando no creo que no se puede bueno si recuerdan la clase pasada les mostré yo un un hay a ver era ayer se los mostré de la clase 16 clase 15 ha sido clase 17 más que esto aquí materia clases ahí está les había mostrado yo esta corriente que yo o sea la ventaja que nos da este se dan cuenta todavía 0% es que yo puedo escoger cualquier punto dentro de mi corriente y generar las subcuencas ociadas o no tengo que yo apegarme a las subcuencas que me está obligando a tener con agua yo aquí escogí la estación hidrométrica que les había comentado la clase pasada y le pedí que me diera el área de aportación de esa estación hidrométrica por ahí en el río aguanaval y pues justamente me dio aquí toda mi subcuenca asociada y también también me dio por ahí le di el mismo formato para tener toda la elevación y tener el sombreado y tener también mis corrientes de acuerdo con el espesor con su orden entonces eso me sirvió después para dar esta área de aportación hacerle a todo ese estudio con polígonos de Tizen y Solletas que les estuve hablando un poco la cuenca pasadientes así ya tengo una zona que está aforada tanto hidrométricamente como pluviométricamente y vamos a poder hacer las analizar la infiltración la relaciones lluvia escurrimiento etcétera creo que no esto no puedo hacerlo bueno bueno creo que esto no va a alcanzar a estar listo por ejemplo parece que les acabo de mostrar si hice eso de r.carb y tardó como 50 horas en correrlo esto es un área bastante más pequeña pero aún así está tardando un buen rato entonces creo que no tiene mucho sentido que que estemos trabajando con esto les voy a dejar de grabar ahorita para terminar como tal la clase